Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy les traigo realmente un haul o casi casi de regalos porque la semana pasada celebré mi cumpleaños y con tanta fiesta y pensando pues simplemente en pasarnoslo bien no abrí regalos, os iba a empezar a abrir ahora entonces voy a aprovechar en lo que los abro lo grabo y así ya hago dos cosas en una así que básicamente eso es lo que les traigo no sé de donde son las cosas se las iré diciendo a medida que los vaya viendo y si encuentro algo en internet y me da tiempo se los pongo en la caja de información si no, pídame las referencias y cuando pueda se las escribo en los comentarios vamos a abrir los regalitos y otro video bien, ah bueno, dos si que abrí dos si que abrí, las dos primeras personas que llegaron porque ya después aquello fue una locura que este de aquí de Dolores Promesas que me encantó esta camisa de aquí que pone déjame soñar contigo y me encanta porque yo uso muchísimo las camisetas así en plan rollo básico y tenía una blanca con unas letras en negro que ya se está quedando como un poco out entonces ya la quito y dejo esta ah, eso, otra cosa como ahora probablemente reciba bastantes cosas yo cuando recibo o compro, quito y todo lo que quito lo estoy poniendo ahora en una web que se llama Vacía tu Armario que solo funciona en Canarias así que lo siento muchísimo lo estoy poniendo allí por si quieren ir a echar un vistazo de eso sí que les dejo en la cajita de información y voy poniendo pues las cosas que voy a ir quitando vamos a empezar a ver este de aquí ay, qué bonito ah, miren qué bonitos me encantan no conocía, la marca es Villanova y esto es shower gel y crema de cuerpo de la marca Indigo lo estaré diciendo bien esto parece italiano ah, entonces ya sé de quién puede ser esto de unos italianos bueno, es así esto es el gel sí como me lo coge Arturo mmm, qué bien huele Indaco y la marca será esta el herbolario sí, esto es italiano 100% luego el la crema de cuerpo puede ser que me hacía falta, sí qué bien huele además creo que huele a la chica que me lo regaló mmm qué rico oye, pues apúntenla huele súper bien esta de aquí esta bolsa de The Body Shop uy, cuántas cosas de belleza nuevas voy a probar me he comido el paquete wow, wow, wow madre mía estoy servida uh de Falling Polishing Mask vale mascarilla de ginseng y extracto de arroz crema del cuerpo se llama Hawaiian Kukui es el de baño pero es como un aceite vale ah, y esfoliante corporal ¿no? sí, y esfoliante corporal mira, me hacía falta esfoliante corporal que ya no me quedaba se los enseñaré un poco mejor pero a ver, aquí lo ven es esta línea es esta línea, vale madre mía, qué bien huele la crema que me acabo de echar es como parece que te echas perfume en vez de crema qué rico vale, esta ya sé de quién es que claro, hay algunos que no sé no sé de quiénes son así que qué bonitas son unas sandalias de Bimba y Lola qué bonitas mira qué bonitas quedan y estas también que les tenía el ojo echado a ver sí, sí y estas de aquí estas son de Aldo de Aldo tengo 3 o 4 pares de zapatos y de verdad es una marca que recomiendo totalmente porque son súper, súper, súper cómodos bueno este grande vamos a abrirlo no pesa nada de Sarajón bueno, lo voy a poner aquí es un cubo bueno, un cubo no sé si lo ven es como son esos cojines que pones en el suelo que son para ponerte encima o para poner los pies y tal me encanta me parece súper bonito cambiaré un poco la decoración de aquí arriba para para incluirlo mmm que bien huele la crema eh este por ahí a lo mejor bien no lo sé despierta despierta ah, es una como se dice es como un kaftán se llama bueno, como si fuera un kimono me encanta pero no tengo ni idea de quién es de quién puede ser Dios no sé de quién es por favor a ver no sé de quién puede ser ah, marca ah, es de Ale Hop es de Ale Hop ah, Sarajón este no tengo ni idea de quién es ah, ya sé de quién es ah, que es a conjunto vale me regaló el ambientador a conjunto de la misma línea que el cojín qué bonito el bote miren cómo es el bote los que yo compro son los básicos que tienen siempre transparentes este por si les interesa se llama Orange Blossom este de aquí también sé de quién es wow para irme a pilates chicos sé que están viendo esta así que no se preocupen que yo no cambio nada esta es una tienda oh, me encantan qué guapas están miren son de Reebok me encantan las a ver si lo ven por ahí son así como de transparentes por aquí ¿lo ven? me encantan gracias chicos no los voy a cambiar y hay una tienda en el realejo que se llama Deportes Fabi que si quieren comprar algo de deporte tienen que ir a esta tienda esto es de Deportes Fabi a ver ah, este ya lo abrí bueno, no lo abrí yo lo abrí a Arturo el cepillo me lo regaló mi tía porque la semana pasada me vio peinándome y me dijo ese es tu cepillo o sea, el cepillo está hecho polvo partido por la mitad de todo así que gracias tía este va a ser probablemente el regalo que más use de todos lo voy a usar todos los días ay que mal y pijamas también porque ella ella sabe que yo salgo en Instagram y entonces me tiene que comprar pijamas para que salga decente me encanta ya me encanta muchas thank you me encanta ah, sí este regalo también lo había abierto se los voy a enseñar es de Bimba y Lola y me encantó que es este bolso de aquí con esta telita así me flipó unos pendientes que son muy yo o sea, me encantaron este pendiente de aquí que también son de Bimba y Lola ya me quedamos menos esto que también se le llené y supongo que será lo mismo y también chicos muchas gracias porque ya era hora esto sí que lo vi yo por encima porque no me aguantaba muchas gracias porque ya era hora de ir renovando que se nos han ido rompiendo son de Sarah Home nosotros los tenemos igual pero sin el dibujo y había que renovar tengo a ver uy se me abrió qué bonito este no sé no tengo ni idea no tengo ni idea de quién es pero si me estás viendo muchísimas gracias me flipa o sea me encanta la forma el color el material me encanta es de es de Straivario me encanta hay que ganas de estrenarlo ahora mira que ya amaneció Bimba y Lola no sé de quién es este regalo pero me encanta tampoco sé de quién es pero me encanta venga que ya está que ya solo quedan dos este es el penúltimo que bonitos que ni poco modernos son unos pantalones creo creo que llegan como a la canilla y son así a la cintura o sea me parecen súper originales o sea me encantan gustan mucho gracias me gusta mi reggae and the last one este de aquí ostras ya lo estoy viendo un poquito ya me está encantando o sea que bonito me encanta sé de quién es muchas gracias y además tiene dentro o sea tiene cremallera y tiene asa larga y es súper amplio gracias de verdad muchísimas gracias de verdad bueno hago copipaste porque acabo de recibir dos regalitos más bueno tres regalitos más que es esta máscara de pestañas de Dior me la regaló mi suegra miren ella que poco moderna que realmente es como para las puntas de las pestañas para darte así un toque de color y Dior las acaba de sacar en cuatro colores diferentes me dijo luego esta mochila fucsia también de la marca de Michael Kors y está genial yo últimamente la verdad que después de ser madre uso muchísimo más las mochilas que los bolsos y este color me parece súper súper femenino y luego mi cuñada me regaló esta carterita de aquí que también es fucsia de Purificación García que voy a cambiar ahora mismo que me voy de viaje ahí ven la maleta y nada hasta aquí mis regalos de cumpleaños ahora me tocará buscarle sitio a todo y bueno no sé cuándo verán ustedes esto pero sé que muchas de las que estén viendo ahora el vídeo me habrán felicitado a través de Instagram Facebook correo etcétera etcétera así que así que nada muchísimas gracias por adelantado de verdad que agradezco un montón que estén siempre ahí que cada vez seamos más y que siempre o el 99,9% de las veces haya buen rollo entre nosotros y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden espero que les haya gustado no olviden decirme cuál ha sido su favorito 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 baby no olviden darle pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo un besito chau 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 chau